Cumbia sobre el mar, Linda Vera Linda Vera nació en Ciudad de México Tiene una voz única y maravillosa para interpretar ritmos tropicales Inició como vocalista de la orquesta de Carmen Rivero Para pasar posteriormente a la sonora santanera Cumbia sobre el mar hace parte del LP Linda Vera y su orquesta A bailar la cumbia, del sello CBS del año 1964 Cumbia sobre el mar es una composición de Rafael Mejía En la interpretación de Linda Vera y su orquesta Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y ahí yo os oí que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas y la luna planeaba En la zona de mar, con su luz albicada Sobre el mar viviste, viviste una cumbiaba Y al tonar de tambores, con el agua giraba Panorama musical colombiano Y de pronto surgió una reina esperada Era Marta la reina que mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y que un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina que mi mente soñaba La ruta de colores, parecía la cumbiamba La ruta de colores, parecía la cumbiamba Pesares, la estudiantina Fuentes Una agrupación musical creada en la casa disquera De Don Antonio Fuentes, Discos Fuentes En la ciudad de la eterna primavera Fue creada únicamente para grabar Pues nunca se presentaba en público Fue dirigida, de verdad que con lujo de detalles Por el maestro Efraín Herrera Dejaron para alimentar la historia musical colombiana Tan solo 6 LPs Aunque se tiene conocimiento Que también dejaron algunos discos De 78 revoluciones por minuto Vamos a escuchar La estudiantina Fuentes En la interpretación del inmortal De José Benito Barros Palomino Pesares Pesares ¡Gracias por ver! 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 Después que me olvide de ti, Uber Usma. Una composición en tiempo de pasillo de Héctor Ochoa Cárdenas. Creador también, entre otras muchas más, del Camino de la Vida. Tema que fuera declarado como la canción colombiana del siglo XX por la Academia Musical a finales del año de 1999. Vamos a escuchar Después que me olvide de ti en la interpretación de Uber Usma que se incluye en su último trabajo discográfico El Amor Más Grande del Mundo en el que participan Giuseppe Gallo en los arreglos Dirección Musical, Requinto, Guitarra, Bajo, Teclados y Coros Giuseppe Alejandro Gallo en la batería electrónica y Uber Usma en la guitarra acompañante Tiple y Coros Próximamente estaremos realizando un programa especial con Uber Usma para hacer la presentación ante los oyentes de Panorama Musical Colombiano del álbum Uber Usma, El Amor Más Grande del Mundo Después que me dijiste adiós Después que te marchaste Tenía que olvidar tu amor Para poder salvarte A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Panorama Musical Colombiano Después que me dijiste adiós Después que te marchaste Tenía que olvidar Tenía que olvidar tu amor Para poder salvarte Tenía que olvidar tu amor A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar Encontrar Otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Después Después Yo creo que así fue En ti Ya no pensaba en ti Logré Logré Volverme a enamorar De mi ser Y te arranqué Del corazón Por fin Y mirar Y mirar En qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo Todo lo tuyo igual Porque después Que te olvidé Te estoy queriendo más Genial Aversas No Ni Que te utilizo Achim Después yo creo que así fue, en ti ya no pensaba en ti, logré borrarte de mi ser y te arranqué del corazón. Por fin, y mira en qué problema estoy buscando tu reemplazo que tenga tu color de piel y el fuego de tus brazos, tus ojos y tu misma voz. Todo lo tuyo igual, porque después que te olvidé, te estoy queriendo más. Te estoy queriendo más. Te estoy queriendo más. Te estoy queriendo más. Río Hacha, Raquel Sosaya. Música Música Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha. Río Hacha. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha, Raquel Sosaya. Río Hacha. Río Hacha. Una composición en tiempo de bambuco de Emilio Murillo sobre la letra del maestro Jorge Soto Una bellísima además de rara versión de esta página musical colombiana En las voces del dúo brasileño Los Indios Tabajaras Conformado por Musupere y Gerundi Dos hermanos que dentro de su grupo familiar eran el tercer y cuarto De los 32 hijos de Mitanga, Cacique Tabajara Que gobernara su tribu pacífica en la selva espesa del estado Ceará Ubicado al norte del Brasil Escuchemos pues a Musupere y Gerundi Los Indios Tabajaras en la interpretación del bambuco Canoita Canoita de mi río, tronquito de mis cedrales Como frutas de moneta sobre los viejos ramares Y como remonten bien Tus cuaregos de patrones Amos donde tú va el bien Doyos donde tus amores Amos donde tú va el bien Doyos donde tus amores Panorama musical colombiano Canoita Canoita Cementojas Panas en la corriente Panbucos de torbellinos Nacidos en tierras lindas Al rozar por las orillas Se saludan las banderas Azulandas y amarillas Mariposas colombianas Azulandas y amarillas Mariposas colombianas Caboita Cementojas Panas en la corriente Panbucos de torbellinos Nacidos en tierras lindas Al rozar por las orillas Se saludan las banderas Azulandas y amarillas Mariposas colombianas Azulandas y amarillas Mariposas Volandeiras Tu tierra María Isabel Saavedra Y Albita Rodríguez Un dúo definitivamente explosivo Nuestra María Isabel Saavedra Invita a la cubana Albita Rodríguez Para a dúo Interpretar una composición De la misma María Isabel Saavedra Tu tierra Saavedra Como se identifica A la bella María Isabel Es la compositora colombiana Preferida de los cantantes Internacionales De ella Se dice que es considerada De acuerdo con las estadísticas Existentes Como la autora mujer colombiana Más grabada De la historia musical colombiana Ha compuesto Desde los nueve años Más de quinientas canciones De las cuales Le han grabado Unas noventa Grandes artistas Internacionales Como Piero Oscar de León Evie Queen La India Sun by Four Albita Rodríguez Alejandro Jaén Yolandita Monge Rey Ruiz María Rivas Alberto Plaza Carolina Laó Edith Márquez Elenita Vargas Y Andrés Cepeda Entre otros Muchísimos más Escuchemos En Panorama Musical Colombiano Tu Tierra María Isabel Saavedra Y Albita Rodríguez Tan cerca como quieras Tan cerca como quieras Podrás volver a caminar descalzo Tu tierra Tus pasos Tan libre como esperas Verás el sol un día De aquí y de allá De aquí y de allá Será de donde serás Honrando Tu vida Y de mar Y de blanco serán tus versos Y de azules tus esperanzas Tu sitio no es otro que este Donde habita tu alma Tu tierra Tu tierra es aquella que te abra las manos Es aquella que te abra las manos Es aquella que abriga tu abrazo Tu tierra Tu tierra es el verde que tienes por dentro Es la luz que da luz a tus sueños Donde puedas amar Tu tierra es aquella que canta contigo La que pisas camino a camino La que te abre sus puertas Tu tierra es la voz que hace libre tu vuelo La canción que te grita te quiero Donde un día aprendiste que puedes soñar Panorama musical colombiano Tan tuya como nuestra Crecer para que crezca Tu sitio está en el corazón del tiempo Pequeño o inmenso ¿A dónde van tus pasos? ¿A dónde tus esperas? Tendrás aquí donde te sientas libre Tus alas Tu tierra Y de blanco serán tus versos Y de azul es tus esperanzas Tu sitio no es otro que este Donde habita tu alma Tu tierra Es aquella que acoja tu cuerpo Es aquella que te abra las manos Es aquella que abriga tu abrazo Tu tierra Es el verde que tienes por dentro Es la luz que da luz a tus sueños Donde puedas amar Tu tierra Es aquella que canta contigo La que pisas camino a camino La que te abre sus puertas Tu tierra Es la voz que hace libre tu vuelo La canción que te grita Te quiero Donde un día aprendiste Que puedes soñar En el cierre de Panorama Musical Colombiano Después de escuchar a Saavedra y a Rodríguez Vamos a escuchar otra de las cantantes colombianas De mayor proyección Gina Sabino Considerada como una de las mejores voces del jazz En la República de Colombia Estudió música con énfasis en canto de jazz En la Universidad de Berlín en Alemania En el año 2007 grabó el disco Un Lugar Al lado de guitarrista Quique Mendoza El bajista Lucho Guevara Y Urián Sarmiento en la percusión Vamos a escuchar Después que me dijiste adiós Después que me dijiste adiós Después que te marchaste Tendría que olvidarte Tendría que olvidar tu amor Para poder salvarme A riesgo de perder la fe Tendría que encontrar Otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Después que me dijiste adiós Después que me dijiste adiós Después que te marchaste Tendría que olvidar tu amor Para poder salvarme Para poder salvarme A riesgo de perder la fe Tenía que encontrar Otra ilusión Otro querer Volverme a enamorar Después Yo creo que así fue En ti Ya no pensaba en ti Logré Logré Sacarte de mi ser Y te saqué del corazón Por fin Ni mirar En qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después Que te olvidé Te estoy queriendo más Panorama Musical Colombiano ¡Gracias! Ricardo Uribe Después Yo creo que así fue En ti Ya no pensaba en ti Logré Sacarte de mi ser Y te saqué del corazón por fin Y mira En qué problema estoy Buscando tu reemplazo Que tenga tu color de piel Y el fuego de tus brazos Tus ojos y tu misma voz Todo lo tuyo igual Porque después que te olvidé Te estoy queriendo más Porque después que te olvidé Te estoy queriendo Más Gracias Ese soy yo Lucho y Nilgem Dueto nacido en el año de 1968 Cuando después de asistir a una fiesta privada Lucho y Nilgem se conocieron Cantaron Se enamoraron Y decidieron caminar juntos Entre pasillos y bambucos Lucho Vergara Conformaba un cuarteto Con el harpista De Lujar Orozco El guitarrista Héctor García Y la cantante Zoraida Cortés Definitivamente Lucho es uno de los más grandes solistas De tiple Que han existido En nuestro país Escuchemos Ese soy yo Lucho y Nilgem No tengo nada Y en todo estoy Siempre cantando Por donde voy Miro la luna Siempre al umbral Creo en el viento Y la soledad Tengo enemigos Como el que más Otros amigos Son de verdad Si llora un niño Tiemblo al pensar Por cuánto tiempo Habrá de llorar La vida pasa Y hay que pasar Antes que pasen Los que hay atrás Que me critiquen Si el criticar Es primo hermano Del que dirán Vivo cantando Sin estorbar Ejo que el tiempo Siempre al final Tengo derecho A ser como soy Se fue el pasado Porque hoy es hoy Y el amor Y el amor vive en casa Y hay calor Para mi hogar Y hay mujer Y guitarra Y unos hijos Que me dan Mi mayor alegría Mi mayor felicidad Son los dueños del mundo Y van creciendo Sin parar Panorama musical colombiano No tengo nada Y en todo estoy Siempre cantando Por donde voy Y miro la luna Siempre al umbral Y creo en el viento Y la soledad Tengo enemigos Como el que más Pocos amigos Son de verdad Si llora un niño Tiemblo al pensar Por cuánto tiempo Habrá de llorar La vida pasa Y hay que pasar Antes que pasen Los que hay atrás Que me critiquen Si el criticar Es brito hermano Del que dirá Y boca cantando Sin estorbar Me coge el tiempo Siempre al final Tengo derecho A ser como soy Se fue el pasado Porque hoy es hoy Y el amor vive en casa Y hay calor Para mi hogar Y hay mujer y guitarra Y unos hijos Que me dan Mi mayor alegría Mi mayor felicidad Son los dueños del mundo Y van creciendo sin parar Y el amor vive en casa Y hay calor Para mi hogar Y hay mujer y guitarra Y unos hijos Que me dan Mi mayor alegría Mi mayor felicidad Son los dueños del mundo Y van creciendo sin parar La 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 Y la 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 Y la 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 Y la 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 Y la 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 Amigos oyentes Vamos llegando Al final de Panorama Musical Colombiano Del día de hoy En el cierre Vamos a escuchar La segunda canción De Gina Sabino Me fui Que escuchamos De manera permanente En una de las telenovelas De RCN Se trata del tema Me fui De Gina Sabino Gina Tiene actualmente Constituidos en Bogotá El Gina Sabino Cuarteto Y el Gina Sabino Septeto Con los que experimenta Escudriñando Dentro de diferentes Tendencias Musicales Su obra Ha ganado Reconocimiento Mundial A tal punto Que ha sido invitada A participar En festivales De jazz En México Venezuela Y Alemania En el cierre De Panorama Musical Colombiano Los invito a escuchar Una composición De Gina Sabino Y en su propia voz Me fui Panorama Musical Colombiano A veces sin razón A veces no lo entiendo Se escapa alguna lágrima Se cuelan los recuerdos Y aunque trate de huir E intenté dejarlo al tiempo Me gana la batalla al corazón En un letargo escondo una ilusión Y al llorar siento que vuelvo Me fui Me fui Me fui Me fui Se quedó el viento Me fui Me fui Me deje el cielo Me fui Me fui Se quedaron los momentos Algún suspiro En el café Y tanto Tanto Que dejé Pero me traje El sentimiento A veces cuando hay sol A veces tras el alba El día triste El día triste Cuando tuve que partir Parece que no acaba Y aunque trate de huir Fingiendo que no pasa nada Le ganan la batalla a la razón Y aunque me traje Y aunque me traje pecho Y corazón Tuve que dejar el alma Me fui Me fui Se quedó el viento Se quedaron las tardes Junto a ti Los sueños Los anhelos Me fui Me fui Me fui El cielo La montaña Y su brisa Que me hizo feliz Y un cuento Del abuelo Me fui Me fui Se quedaron Los momentos Se quedó algún suspiro En el café Y duele tanto Tanto Que dejé Pero me traje El sentimiento Se quedó algún suspiro En el café Y duele tanto Tanto Que dejé Pero me traje El sentimiento Panorama Musical Colombiano